¿Qué es tan importante la obra, la distribuidora sur para la movilidad, no solo para los municipios del sur, sino para todo el Valle de Aburrá? Son obras que transforman el territorio, obras necesarias y requeridas además durante muchísimos años, que hoy se hacen realidad por el apoyo y además por ese impulso de transformación social que ha dado el área metropolitana en los últimos años. Este primer año del doctor Juan David Palacio se convierte en un año que marca la pauta, en una pandemia inaugurando obras.